Para ir a este viaje nos tocó hacer una audición a la cual fuimos convocados por una academia de Medellín llamada Iber Academy, que tiene un programa de jóvenes, se llama Jóvenes sin Crescendo, que son los jóvenes de las escuelas de música que tienen como un nivel más destacado. Pues esta experiencia no más que todo fue musical sino también personal, pues aprendí muchas cosas musicalmente pero también personalmente. Estuve en la ciudad de Salzburgo y también uno de los días viajé a la ciudad de Viena, en Austria. Aprendí las diferentes cosas de la música, cómo se vive en otro país, otra cultura. Pues lo que más me marcó fue la diferencia de culturas. La música se vivía allá como si fuera algo muy, 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 muy importante. Fuimos a ocho conciertos, de los cuales cinco fueron cortesía del Mozarteum, que era pues como el programa general, y pues tres ya iban pues por cuenta de nosotros. Estuvimos en muchos escenarios de la música, que eran lugares muy increíbles, la estructura era muy increíble y muy chévere toda la experiencia. Seguir soñando y nunca como dejar la idea de que se pueden lograr muchas cosas buenas esforzándonos cada día y teniendo siempre un objetivo claro.